Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a la segunda parte de este video, a nuestro paseo a Payson en Water Wheel. Así es de que aquí vamos rumbo a buscar la cascada, que pues es la fuente de la cual corre el agua por este pequeño río. Y pues formando un, como pueden ver, una vista hermosa combinada aquí con la naturaleza, las rocas, el cielo. Y pues a disfrutar de este paseo para llegar al final de la cascada. Así es de que aquí les dejo, espero y disfruten este video. Muchas gracias por seguir viendo los videos. Mi intención es mostrarles un poquito de la parte de Arizona, un poquito del mundo de lo que sus ojos no puedan llegar a ver. Así es de que esa es mi única intención. Aquí les dejo, disfruten de este panorama. ¡Wow! ¡Qué hermoso paisaje! ¡Chau! ¡Qué hermosos paisaje! ¡Suscríbete! Y como pueden ver, pues la zona era muy rocosa, así es de que sí, nos dimos una buena cansada, pero disfrutamos la combinación de la naturaleza. Así es de que todo es válido porque cuando anda uno conociendo y explorando, pues nunca sabemos qué nos va a esperar. Así es de que cansados pero satisfechos de poder conocer otro pequeño espacio en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí esa parte pues se antojaba para estar ahí sentada recibiendo el agua bien a gusto, pero pues no, no nos pudimos quedar ahí por seguir buscando ni pudimos meternos al agua. ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí ya a modo perrito así me acordé que traigo coca me acordé que traigo una coca se me anda saliendo el corazón si esta pesada la caminata pero es primera vez que venimos así es de que vale la pena siempre vale la pena explorar y vamos a seguir explorando miren al abrir mi coca explotó por la calor y se me tiró un buen pero todavía me quedó un poquito así es de que aquí estamos con la última coca cola en el desierto porque no hay no hay cocas aquí así es de que vamos a seguir viendo para allá a seguir explorando y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La primera caída. Si tú no quieres pisar, el agua vente por aquí. Mira, aquí está padre. Aquí, pues aquí se acaba una, aquí se hace una alberca, aquí está padre para meternos a bañar. Miren, tiene muy buen espacio. Vamos a seguir, a ver a dónde llegamos. Miren, miren qué padre. ¿Cómo la naturaleza va formando sus propios fuentes? ¿Cómo la naturaleza va formando sus propios fuentes? Leji, muñeca, hola. ¿Qué? ¡Regresate! 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 ¡Quítate eso en la boca por si te caes! ¡Gresate! 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 ¡Regresate! beda con la embedded en la calle, rodea con la mojeja. ¡Jeent 대박! ¡Está bien ese ánimo! ¡Gresate! de las rocas el agua y las plantas lo verde vamos a ver a toparnos acá con el agua aquí ahora vamos a ir un momento vamos vamos y como pueden ver aquí me gustó mucho la combinación del sol, cómo se reflejaba en el agua, a través de los árboles, así es de que me encanta esta escena y pues me tomé algunas fotos así. ¡Suscríbete al canal! y así terminamos nuestro recorrido a esta cascada, miren, aquí llegamos. ¡Wow! No lo puedo creer, de allá, un buen que caminar fue como hora y media o dos caminando. Así es de que llegamos al final de esta aventura bonita, miren, muy bonito venirnos aquí a la naturaleza, súper súper padre, es ese que vamos a seguir viendo a la fuente, digo, a la cascada, a la cascada, es lo que queremos ver. Y así, miren, acabamos todos quemados, todos asoleados, pero divertidos de las caídas y resbaladas que nos dábamos. No quedaron en cámara porque no traíamos la cámara prendida, pero sí, nos dimos unas buenas resbaladas. Miren, allá se están tomando sus fotos, miren qué padre. Y aquí vamos a sentarnos un ratito, miren, vamos a sentarnos aquí un ratito refrescando nuestros piecitos. Ay, qué bonito, miren, qué rico. Aquí se está par de para sentarse y uno a bañar. ¿Eh? No, no. Bueno, la lluvia negra. Y como pueden ver aquí es el final de la cascada, vamos a ver como es que, de donde viene arriba, oh que padre, oh ya de allá viene el río, pues ok, pues aquí está el final, que padre, miren que gusto, haber estado aquí en la hora del sol, ¿verdad? Que padre hubiera sido, haber estado aquí. Conmigo nada más. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!